Cuéntemela como en orden, ponga en orden todo eso que vio, como sería más o menos. Yo creo que, hijo de puta, es que es jodido, de pronto la vaina empieza como en la fiesta, cuando el man, el man se levantó de la fiesta, de pronto puede ser así la vaina, y el man sale y apenas sale en la casa, encuentra los mil pesos esos de la billetera y dice que si se va en bus o si se va en esa vaina, entonces yo creo que el primero el man va a la panadería tal vez, no se puede ser que vaya a la panadería o que se siente en el bus a esperar con el, como cuando el man se sienta en el parque que va mamado, que está otro man como esperando bus, entonces puede ser que el man digamos que vaya primero, se sienta y entonces encuentra al paraguas, entonces sale con el paraguas y se va, pero no se después que va a hacer con el paraguas, no, de pronto entonces el paraguas después, el man va a la panadería porque el filo lo estaba odiando mucho, entonces llega ahí a la panadería y ahí pasa, ahora no se, lo del reflejo del video que vea la vieja puede, no ya se, el man, no pero el espejo cuando, es jodido porque, no, el espejo puede ser el mismo sueño, no se manica, no se, no se, el espejo es un espacio interior, ah, dentro del man, ya, ya, listo, listo, entonces bueno, el man va ahí y el man ve por el reflejo, el man como que asocia, ve el reflejo, se ve todo esto mierda ahí por dentro, ve a la vida que ya está, que está la panadería o que va por ahí, entonces el man entra a la panadería y se, bueno ahí decide comer mejor que irse en bus y recoge la, bueno compra los roscones, entonces ahí a la salida es que pasa lo de lo de la vieja, pues que entra la vieja y se miran tal, el man se come el roscon y después si pasa lo de que el man sale ya con boronas en la cosa y ahí si va y se sienta en el parque, entonces ahí si pasaría lo del man, de la buseta del man se imagina, una vaina que es clara es que el man de todas maneras, pues es como soñador el man, se sueña las vainas y se imagina las cosas y todo y me imagino que el man se imaginó que la vieja lo miró y toda la vaina y por eso se hizo todo el video, porque la vieja, o también la vieja puede hacer una, la vieja lo miró, si lo miró pero el man igual se hizo todo el video que sí, que la vieja me está cayendo, claro, claro, porque el man, y eso suele pasar mucho y a mi me pasa que como uno es tan soñador, uno como que en medio de todo acomoda las vainas como se las ha soñado, entonces el man si, si ya veo pensando, de todas maneras si es claro que el man vive pensando en el, como en que le pasa, en que es un complica, el man se conoce re bien, el man se conoce que es un complicado de mierda y que igual también tiene, tiene que, y que el man mismo como que lo persigue la gente que es fanático, yo pienso que el man es fanático de él mismo, como algo así, como de ese, de sus problemas internos y de sus, y de esas conversaciones de, mejor dicho es fanático de alguna estabilidad, de algún equilibrio, pero el man no lo, no lo, no lo encuentra, y ese es el bollo creo del man y por eso se secuestrará me imagino, y otra cosa es lo que le decía que lo persiguen la gente como fanática en unas cosas y yo pienso que el man igual es un fanático de eso, entonces lo persigue la vieja fanática de eso, los manes fanáticos de venderle las cosas, y que, ahora lo del final, lo de la fiesta, me imagino que el man hace la fiesta pero, pero se pega una, no sé si es que cae perdido eso, pero me causa risa lo de todo el mundo agradeciendo a él, la fiesta, el puto, y entonces el man yo pienso que, ah bueno lo que pasa es que ya cuando sale a, a ver la de la vieja la persigue, pero entonces el man, pero no, hay un conflicto de tiempo que tengo en mi cabeza porque no sé, esta en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ese toque azul es perfecto, el rojo es perfecto? Está muy áspero, en mi opinión ¿Cuál? Esto Póngale el filtro vaso ¿El vaso es un revinceso? El chiquitico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es que no come o que...? ¿Es que no pega? Ok. No hablas, no hablas, se le pone la lengua. Están en un momento así como... de tensión, de todos modos. Ustedes viven en ese límite porque son unos secuestradores. No saben en qué momento van a venir a coger de... no están descansados, no están tranquilos, no están con sueño. Están en alertas. ¿Bien? ¿Tiene hambre? Corta. Corta. Vivo la pata y después la primera vez. Sí, claro. Lo queriendo me. Pero no solo quién es el lugar. No, es él lo que nos llamaba. Caldas. No, 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 no Uy, esa violada aquí La mano allá está el hijo Lo saca a alguien mal, ¿no? Sí La gente, no te lo que yo Te voy a dejar los pies No, entonces mañana porfa no se frente Tu, va a olvidarme todo ¿No? ¿Qué? Tu, va a olvidarme todo No, pero se puede echar un poquito de chompe y así es el peor. Por favor. Esos son campeones, le echaste una vaina y pareja. Y chistos. Esos son campeones. Esos son campeones. Esos son campeones. Esos son campeones. No, señora. No. Hasta ahora lo conoces. Sí. ¿Y qué tal le parece? Le da botas sin necesidad que le diga y le empiezas a contar cosas. Y le pregunta en qué, de dónde estoy, dónde nací y ahí. ¿Cuánto queda acá de acá de acá de aquí? No tengo ni idea. Párenlo, párenlo, párenlo ya. ¿Listo? Este huevo, loco. ¿Cuánto queda acá? Puta, se volvió a cagar. Cochino, malpayo. Después de tanto tiempo y todavía no ha cogido confianza para preguntar dónde está el payo. Voy a cagar. ¿Está rímpienso? ¿Está rímpiado? Eso, ese, ese, ese. Las expresiones Más planas Tú intenta utilizar este cuadrante Y usted No, 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 no 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 Entramos acá Ahora, va a estar así ¿Los textos se los están en este? ¿En este o en ese? Bueno, sí, ya, sí ¿Cómo? ¿Los textos los reputamos aquí? Desplanándose un poquito así ¿Tú no vas a sacar? Ahora, toma Un pluguete ¿Más al cine? ¿Selio o qué? ¿Vámonos ya a tomar que voltea a pegar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se está ahí? ¿Selio? ¿Bajémonos de acá? ¿Qué coño ya a ver? ¿Cómo? 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 ¿Sí? 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 no se hizo desde que grabaron en Santa Marta ¡Gracias! 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 ¡Uy, señor! ¡Gracias! ¡Ya, a la playa! ¡Muy, no, no, gran amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, qué bonito! ¡Muy rápido! ¡Viste volviendo a la vuelta! ¡Que pasa! ¡A la cuapos! ¡A la cuapos! ¡Que coge los pantalones a... ¡Más! ¡Ya la pidió para ti! ¡No se les da! ¡Un poquete de acusación! ¡Esto la dejó acusadito! ¡Ese fue este! ¡Qué calidad! ¡Ya! ¡Como Jesucristo! ¿Con nuevo tendado o no? ¡Está bien mamando! ¡Yo ya me estoy mamando! ¡Yo ya me estoy mamando! ¡Nosotros estamos aquí manteniendo a este huevón! ¡Y esos huevotas! ¡Nada que suelta el jefe! ¡Que viville! ¡Tengo que empezar a cambiar! ¿Por qué a este piro o a nadie lo quiere tener al lado? ¿A ver qué o qué? ¿Alguna vez tengo que hacer que yo estoy mamado? ¡A mí no lo quieren tener! ¡Ey! ¡Si es que hacemos o qué! ¡Los chicos de cabeza hermanos! ¡A ver! A ver si me está mamando ¡Gracias! Una mierda ¿Aquí me quierescale con船? ¡La mamá! ¡Ahí en buscar con la familia! ¿La части, claro… ¡ środ se han visto! ¡No sabes mal! ¡¿Y a nadie pud ERining la cabeza? ¿Sابes que Eldito? Tenemos varias posibilidades La primera Cámbialo por un familiar Pensamos en su abuelito Pero el corazón sí paila Se nos muere y dice que no hay plata A este huevón se le ocurrió Que por su mamá Como están muy frescos No movió el culito para hacer nada Cortamos uno o dos dedos Se los empacamos Y se los mandamos A ver si ponen las pindas Y fresco Usted escoge la mano Aunque sabe que hay mejor chino marica Dejamos de invertirle Lo quebramos Sacamos algo vendiendo de los órganos ¿Al chato? Oye que le había al chato Este honor Ella empezó a cagarse las paredes también Es como en la casa afuera de él Sin... Sin... Sí... ¡Suscríbete! ahora qu Radio a rea a rea a re reappe a la izquierda a i a a k a k a j j a j c a j j a j ya a reden a j ya a j ya No veía un carajo Cuando más va Y un viajado que se pasa Y yo pensé ¡Pura! ¡Pum! ¡Pase! ¡Ese que! ¡Ese que! ¡Ese que le paga el carajo! 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 Esta mano va a hacer Esta mano Como quiso para... Como yo soy surto entonces tengo... Entonces tengo... Antes de revista, además de marco Además que no hay necesidad de realidad de crear el canto No, no, no le veo mucho No... No, no lo sé... 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 ¿Se siente más como con... Tire... Agra una fleca Agra una fleca ¿Vas con la izquierda? No, 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 no lo sé... No, no lo sé... Además por... Es por favor que te pongan aquí Si, 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 se la encrita Se la encrita y... Se la encrita y... ¡Pum! 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 A prueba de hacer pausuna de golpes totales Y se ve que cae perfecto Cae como planchita de... ¿Por qué? Toda la culpa la tiene la gente como usted Que les importa un culo como estén los demás Y les vale el huevo pasar por encima del quien sea No bien me lo voy a esquivarando ¡Val de mierda! Esperamos y... Nada más, no. No encuentras nada ¡Taxi! 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 ¿Qué le pasa a Roscón? ¿Por qué la pasa? ¿Me da un desespero? Ya sabes que tiene que decir Por favor Pague lo que estás pidiendo Pague No estás perdonando a Luis Corte, 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 no Ese man no está nada triste Tiene que ponerle más tristeza Más tristeza Usted está angustiado Un poquito de maquillaje Manos bien Ya sabes lo que tiene que decir Por acá todo es muy diferente Lo más difícil es lo del idioma Cuando llegué a Colombia No se fue puta Se acabó otra vez Felicito Ay papi Déjelo ahí Un poquito de maquillaje Tiene que ponerle más Tiene que ponerle más ¡Suscríbete al canal! 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 todo el movimiento dele buena buena ese movimiento dele dele un recto un recto buena masaje patrón patrón dele dele patrón patrón ah patrón patrón dele patrón un puño patrón patrón una de esas patadas que usted sabe dar patrón dele patrón una de esas patadas ¡Linda! por que broma el nombre se tanto maricas es tan diferente y uno da dos días y uno da dos días jueguen, 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 cosquillitas, cosquillitas Cogen una narga las cartas me parecen elegantes, es más las voy a tirar por ahí ¿qué pasó? que no se le puede colocar el fondo si y que tal con el el fondo así llámese mi perlamente mira miren mira Manolet lo único que yo propondría lo único que me gustaría tal vez es por allá al fondo por allá bien general lo rico al frente de la pita se mueve bueno por lo menos no se sienten para ver como va aca Vamos, hagan bulto, hagan bulto Hagan bulto acá, por favor Atención Atención Este man Acaba de grabarse Bien, gracias Algo que en la vida real Entonces Entre ustedes Ah, sí, copitas Con Coca-Cola Y estas copitas Entonces eso es lo que vamos a hacer Ahorita vamos Vamos a otra canción ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Todo es feliz De nada Y nos da Es el mejor El mejor El mejor No le entregué la regla Llegale, llegale Johnferl se pone en situación Bueno hueva y ahora que vas a ir con el diploma Lo voy a poner en la cabeza No se re Estoy seguro que se me olvida algo Pero ya ahora se ve Ah bueno que la gente sale toda feliz y lo abraza Pero el mando está tan feliz en la fiesta Y después que le dice el amigo El amigo le dice que donde va a colgar el título o algo así Que va a hacer con el título Buena hueva y ahora que va a hacer con el título Y el mando dice pues desmarcarlo y colgarlo O sea que no se si era la fiesta de Puedo ser como una fiesta de grado del mano o una joda así Si esa es la intención Y es la fiesta del gran mano y el mando dice esa vaina Y después se termina cantando madrigal pero no se O sea la letra cuadra mucho con lo que ha pasado antes Pero no se porque termina cantando O sea porque se siente como feliz el man O no lo veo que la esté cantando triste sino todo lo que no le importa Bien Pero estando contigo puede ser con el título o con la vieja O con él mismo Porque mire lo que hace el gesto El gesto que él hace con el espejo Como es Ah ya Ya claro claro Es una forma de ver la letra de la canción Claro claro Y que está totalmente de acuerdo con todo el tratamiento de la película Uy es muy buena esa Estando con él mismo se olvida de él mismo Y que lo tiene cuando se tiene Uy buenísimo man Y nadie la escucha Excelente Muy buena Y me siento ese mal que me agüe que llevo contigo Uy claro Hacia uno mismo es muy buena Claro Yo no le puse No le puse atención a que el más señalaba le espero ¡Suscríbete al canal! Yo a tu lado lo siento las olas que van con el viento Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia del viento Porque llevo tristes tu amor en mi pecho En mi pecho en mi pecho en mi pecho en el viento En mi pecho en mi pecho en mi pecho Como un matricado Y.... ¡GOOOOOOOR!!! La caverna de Saravago Si.. se le va a caer cuidao Ca si, ca si, ca si, ca si, ca si.. ¡Gooouuu!! Y empiezo con la primera pregunta